Estación de calor BST863 con una modificación de la placa principal de un amigo youtuber que se llama Random Hacks él es de Portugal él creó esta placa porque esta base no tenía un método de calibración para las temperaturas y agregó estos potenciómetros para poder modificar los valores en tiempo real sin tener que estar presionando la pantalla touch igual puedes cambiar el aire puedes calibrar la temperatura, puedes cambiar a centígrados o Fahrenheit este es una placa que él envía es esta me tuvo un costo alrededor de 80 dólares y la estación me costó como 130, la agarré en oferta en aliexpress ha sido un tiempo pero no me gustaba porque no tenía un método de calibración las temperaturas estaban un poco un poco altas y de fábrica no tenía como calibrarla este con esta placa que tiene un micro controlador que tiene un micro controlador es un es un Raspberry Pi Pico rp2040 el firmware es open source tú lo puedes descargar este la placa y la vende en su página de tindi y está muy está muy bien porque ya no quería comprar otra estación de calor tenía que gastar en otra en otra estaba buscando más pero era gastar otros 200 dólares este prefería actualizarla y funciona bien que